Estimados participantes, en esta oportunidad les doy la bienvenida al curso programado por el Banco Interamericano de Desarrollo en coordinación con el Poder Judicial. Mi nombre es Victoria Valverde Rodríguez, soy su tutora del presente proyecto y mi función será acompañarlos permanentemente para el desarrollo del proceso del curso. Asimismo, poder fortalecer sus conocimientos y absorber cualquier tipo de consultas, dudas e inquietudes que puedan ustedes presentar. Mis saludos y éxitos y les doy la bienvenida. Gracias.